Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un combate en la Nintendo 3DS, combate de suscriptores de ustedes para ustedes traemos un combate de una persona que estoy seguro siempre manda combates de verdad de bastante calidad en contra de Leguiz 2.0 que no sé por qué pero me suena de algo entonces igual y hasta allá es que hemos visto un combate de Leguiz y también de Mistafuía estoy 100% seguro o igual y hasta hemos visto y un combate de ellos dos, la verdad no tengo la más remota idea es un combate obviamente Overuse, lo tiene todo, tiene buenos equipos, tiene buenos pokés, tiene cosas ahí súper interesantes no creo que es un Mega Swamper eso de ahí, creo que es un Swamper normal que no está nada mal Swamper normal está bastante bueno, lo hemos traído aquí con Shuffleberry que es una variante que me gusta bastante puede que sea o puede que no sea la variante que traiga Mr. Fuji, no tengo la más remota idea pero vamos a ver qué tal les va que espero que bastante bien y pues nada les deseo mucha suerte a ambos que traen equipazos, no creo que este combate se vaya a decidir con suerte sino con buenas jugadas así que dicho esto vamos a ver que van a comenzar con Tapu Koko y Tapu Lele vamos a ver que obviamente Tapu Koko es más rápido así que no es una variante Scarf nada por el estilo cosa que igual y me daría bastante miedo eh porque si no es Scarf ahora que ya quitó el campo puede ser Specs y crean una variante Choice Specs de Tapu Lele no le gusta a nadie mete a Hitran que Hitran es el mejor cambio, resiste ambos Stabs así que viene de maravilla es un cambio exageradamente seguro y de cierta forma muy muy obvio aunque eso sí, el daño no está nada mal eh para no ser eficaz no está de verdad absolutamente nada, nada mal vamos a ver que ahora van a cambiar aquí a Tapu Lele uh, van a meter a Alakazam tóxico, uh, 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 tienes suerte eh compañero tienes bastante suerte no está nada mal, no está nada nada mal pero Megalakazam tendrá algo que hacer igual y tiene onda certera o algo por el estilo obviamente entiendo que el color que pueden traer este este Megalakazam y también este Tapu Lele está brutal de verdad porque la combinación que pueden hacer directamente uno metiendo el campo el otro aprovechándolo, siendo rápido los Psíquicos, Psicocargas en este caso créanme, van a quitarle muchísimo siguen sin ser eficaz así que al final del día uh, una onda certera bastante bien jugado no sé si estaba esperando esta protección o estaba esperando que cambiase o algo por el estilo el daño está bien bestia eh ese daño está de verdad bien bestia lo más seguro es que haya decidido no cambiar a este Hitran porque como vio que tiró de Psicocarga dijo no pasa absolutamente nada esto es el cambio no hay cambio seguro de momento lo dejo en pista y estoy de maravilla así que al final del día estuvo bastante bueno vamos a ver que le viene con Psicocarga que obviamente va a ser más que suficiente sabemos que esta Mega tiene muchísimo ataque especial está el campo igual ya está puede, no olvídalo, olvídalo, olvídalo iba a decir algo pero no no es el caso dije igual y hasta el final del día termina siendo que este este Tapulele traiga como que el objeto que aumenta el tiempo de los campos de 5 a 8 turnos no es el caso pero perfectamente pudo haberlo sido aquí el mejor cambio que podía meter 100% era Tapu Bulu que cuidadito cuidadito porque puede ser una variante con con Braver perfectamente puede ser esa variante no es de lo más normal del mundo y sorprendería un poquito pero perfectamente puede ser esa variante cuidadito que depende la variante de Bulu da igual que Serperior sea da igual el que Serperior sea o que tanto pueda aguantar porque créanme Bulu con su campo mete como no se lo imaginan uh danza espada uh nada mal nada nada mal en este momento un mazazo aunque no sea muy eficaz y lo que quieran puede quitar mucha vida aunque no creo que lo tenga la verdad no no creo para nada nada que tenga eh ya saben eh mazazo lo más seguro es que tenga eh hasta drenaje no uh cristal zeta cristal zeta tipo planta igual y si lo trae igual y igual y probablemente lo traiga aunque sería bastante no si probablemente lo puede traer si bien jugado ese sustituto obviamente se va a llevar todo el daño y va a caer pero créanme Serperior hubiera igualmente caído de no haber sido por esto estaría destrozado estaría fuera no tendría absolutamente nada que hacer de no haber sido por este caso así que bien jugado igual estás ganando un par de turnillos ahí nada más igual y puede meter sustitutos todo lo que quiera digo al menos bueno no todo lo que quiera porque al final del día cuando se quite este campo ahí va a sufrir y bastante pero al menos durante un turno logró evitarlo y si no se lo carga en este momento por cualquier razón que creo que se lo va a cargar porque es mazazo saben mazazo es una potencia bien bestia Serperior tampoco es que sea demasiado defensivo ni resistente pero eso sí Tapu Bulu acaba de quedar exageradamente tocado ya no queda tanta vida y lamentablemente para él termina desapareciendo el campo aquí vamos a ver que van a meter a Tapu Koko todavía seguimos sin saber que variante es lo único que hemos visto es que trae ida y vuelta y ya es todo lo que conocemos de este muchacho así que no hay mucho que ver al parecer pero la Andorrus gran cambio igual tiene poder oculto hielo que se habría sido una absoluta locura si seguimos conociendo nada más ida y vuelta no conocemos otra cosa que no sea el jodido ida y vuelta ya podrías irnos presentando algo más sabes si gustas si gustas ya nos podrías ir presentando algo más ese fue mucho daño una de dos o es defensivo y algo por el estilo o digo o es ofensivo no defensivo no sé creo que se lo carga creo que se lo alcanza a cargar sin ningún tipo de problema digo tiene 27 puntos de vida o es el Andorrus tiene bastante ataque porque el daño no estuvo nada mal el daño no estuvo absolutamente nada mal tiene levitación ahora lo triste es que ahora con el levitación no le va a poder afectar uuuh energy bola no le saca cabe recalcar no le saca provecho a el a el campo no le saca provecho al campo al campo de planta lamentablemente quedó bien cerca se pudo haber no llevado ese crítico pero lamentablemente al copiar el tema de levitación no tocas el campo no tocas la tierra y para que se hagan efectivo el tema de los efectos secundarios de los campos que hay te tiene que tocar obligatoriamente la tierra si es tus patitas tienen que estar tocando si no tocan no hay efecto papá no hay más daño como fue en tu caso si no se lo hubiera cargado 100% créanme y también está el tema de que nope se hubiera recuperado la vida poder oculto así que siempre lo traías siempre lo trajiste y es un daño hermosísimo creo que creo que es choice es caro creo que choice es caro porque uno defensivo no no pierde tanta vida uno defensivo habría aguantado de una forma muchísimo más sólida así que sí 100% creo que es es otra variante 100% es choice scarf está muy muy tocado y eso no le viene para nada bien este combat este combat está re bueno tengo que tengo que admitirlo trae trae doble doble move psíquico a veces a muchas personas no les gusta como que traer el tema de psíquico y psicocarga al final del día el efecto es diferente y termina siendo un efecto también bastante bueno y a las dos les puede sacar bastante provecho uno para pokés defensivos físicos otro para pokés defensivos especiales en este caso obviamente psíquico en dado caso que hubiera sido un chancy o algo por el estilo estaba la opción del psicocarga así que excelso excelso está muy bueno me gusta este 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 compo igual igual está metiendo demasiado sé que está el campo y lo que quieras pero aún así ese daño está uff igual es choices no no choices pecs me retracto totalmente de todo tóxico me retracto de todo en la vida saben de todo roto 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 es lo mejor que tiene 100% escaldar igual está bastante bueno no le va a quitar nada pero puede puede quemarlo no es el caso pero pudo haber llegado pudo perfectamente haber llegado esa quemadura vamos a ver que ahora viene con hidrobomba hidrobomba siendo la única jugada realmente decente que tiene no tiene restos de verdad o si tiene la verdad no he visto así que no tengo la más remotidad pero si tiene o si tiene restos ok no es una variante de chapelberry que me gusta bastante está bien divertida obviamente depende es demasiado que te dejen con el 25% de vida para poder utilizarla pero y ok y ok al parecer en este momento nuestro colega swamper va a disfrutar lo bello de la vida y va a poder tirar tóxico y muy probablemente tramparrocas que es igual y no igual y hasta lo quiere cambiar porque como quieras a menos que sea una variante así de verdad de especial puede serle bastante no trae tramparrocas son importantes las tramparrocas en este punto no estoy 100% seguro ¿saben? no estoy 100% seguro si de verdad sean hiperrelevantes ¿por qué? ¿por qué? si te tiran a escaldar y te quema ok perfecto pero aún así ¿para qué diablos ¿para qué diablos quieres a Rotom? hubieras aprovechado el último turno haberlo quemado o haberle metido otra hidrobomba que igual habría estado bastante cool pero no sé igual cualquier daño que le hubiera metido habría estado bastante guapo eso tenganlo seguro pero bueno igual a lo mejor hasta se lo carga igual a lo mejor ya hasta se lo carga de uno solo pero aún así Rotom ya bueno podría servir como que de forma de sacrificio así lo metes y nada más a morir y ya igual y hasta directamente por el tema de las trampas rocas es para lo único que va a servir porque créanme no va a servir para absolutamente nada más sí nada más para eso ¿sabes? si lo quisiste guardar nada más para eso pues es ya como que su único trabajo en el combate no tiene nada más que hacer el muchacho así que está que crazy ¿no? que crazy Tapu Koko ahora que ya no está Swamper y ya tampoco está este otro colega conocido como este ¿cómo te llamas tú? ¿cómo te llamas tú? ¿mastodonte? fiera Tapu Bulu Tapu Bulu si no Tapu Bulu puede brillar si es Choice Specs y tiene el campo eléctrico que lo puede manejar de tal forma al final del día sea como sea probablemente este Mega Medicham ya no le sirva para absolutamente nada el problema es que tiene este gatito que es Choice Scarf 100% es Choice Scarf así lo puedo firmar de una forma bien letal 100% estoy seguro que este perro es Choice Scarf la pregunta es no tengo la más remota ya se lo carga o no la verdad ok no se lo carga si tiró si tiró de algún ataque de algún ataque y no de algún ataque prioritario sino algo como cabezazo seno no se yo que se no creo que se lo cargue pero es lo único bueno que puede hacer saben lo único bueno que puede hacer lo curioso lo crazy de todo esto que crazy no digamos supongamos imaginemos es cierto el perro no lo puede tocar es cierto no le afecta porque no está el campo oh esta está bien crazy no si no toque el campo no afecta la pregunta del millón de dólares bueno tampoco tanto de 20 pesos es coco tapu coco si aguantas un ataque de este crack le digo crack porque no recuerdo como se llama aunque se cae y dice puedes ganar ojo al dato que cerca que cerca de haber podido de haber podido quitar las trampas rocas o haber hecho que no le hubieran metido las trampas rocas en su momento el combate se le hubiera llevado lewis si el combate 100% se le hubiera llevado este lewis en dado caso de que no hubieran metido o las hubiera quitado las trampas rocas pero no el final el combate estuvo bien bueno estuvo interesante hasta el final así que nada espero que les haya gustado mucho este video de Mesta Fuji y lewis 2.0 insisto creo que he traído un combate antes de él al canal no recuerdo y pues nada hasta pronto y chau chau adiós chau nos vemos chau chau Gracias por ver el video.